Xiaomi tiene su propia capa de personalización, MIUI, y esta la vemos en todos los teléfonos de Xiaomi, Redmi y Poco. Actualmente estamos teniendo la versión de MIUI 13, y esta evidentemente está basada en la última versión de Android, que es Android 12. Pero Xiaomi tiene una peculiaridad, pues hace dos diferentes versiones de su capa de personalización, una para el mercado chino y otra para el mercado global. Y desafortunadamente las mejores funciones, las principales novedades, suelen dárselas únicamente a la versión china, cosa que ha sucedido con la versión de MIUI 13. Y en este video voy a utilizar dos teléfonos, en este caso el Poco F3, teniendo la versión de MIUI 13 global, y lo compararé con el Xiaomi 12, en donde yo he instalado la versión de Xiaomi.eu, que no es más que una ROM personalizada basada en la versión china de MIUI 13. Por ende, es que todas las funciones que nosotros tendremos en la versión china, las podremos gozar en los teléfonos de Xiaomi, gracias a esta ROM personalizada y en nuestros respectivos idiomas. Y vamos a ver cuáles son las diferencias entre la versión global y la versión china. Comencemos con el launcher, donde rápidamente nos damos cuenta de una pequeña peculiaridad, porque en la versión china contamos con la barra de búsqueda de Google ya puesta de forma fija en la parte inferior, mientras que en la versión global nosotros la podremos colocar de forma manual. Otra peculiaridad es que el Touch 3D es muy diferente y es mucho más estético, en el caso de la versión china, si lo comparamos directamente con la versión global. No solo eso, de hecho también al hacer unos pequeños ajustes o movimientos en la sección de widgets, también notamos una diferencia bastante interesante. Y la verdad es que la versión china me parece mucho más estética y atractiva comparativamente con la versión global. Aunque fuera de ahí nos encontramos con prácticamente las mismas funciones, y no es que estemos perdiendo algo en específico, solamente en la parte de lo estético es donde empieza a cambiar un poquito. Sin embargo, nos damos cuenta que en el launcher, al deslizar a la parte izquierda, nos encontramos con la sección de Google Discovery, en donde tendremos prácticamente todas las noticias más importantes que Google va almacenando. Pero en la versión china podemos cambiarlo por una sección llamada Bault, en donde tendremos acceso a widgets mucho más atractivos y semejantes, por ejemplo, a los que nos ofrece la compañía de Apple en su sistema operativo. Pues estos mismos los podremos mover a cada una de las diferentes pestañas para que nosotros podamos tener estos widgets mucho más bonitos, mucho más atractivos y hacer nuestro launcher, nuestro inicio, mucho más bonito. Y lamentablemente, en la versión global, pues no contamos con nada de esto. Una de las funciones y ventajas con las que cuenta únicamente la versión china y que quizás en el futuro podamos llegar a ver en las versiones globales, pero mucho más adelante. En cuanto a la barra de notificaciones y ajustes, nos encontramos con prácticamente lo mismo. Tenemos las mismas funciones y también todos los mismos atajos, salvo una pequeña diferencia y es que podremos nosotros variar un poquito lo que nosotros queremos ver en la sección de datos móviles. Mientras que en la versión global no podremos hacer nada, en la versión china sí que podremos ajustarlo a nuestro gusto. Esto, evidentemente, puede ser un poco más reactivo para algunos usuarios, aunque realmente en el mercado global el tener estas variaciones no contribuye en lo más mínimo. Cuando nos vamos a los ajustes del teléfono, aparentemente son muy iguales y no notaríamos grandes diferencias, pero ya al explorar un poco más en las funciones, si nos damos cuenta de algunas peculiaridades. Por ejemplo, en la versión china contamos con la versión de MIUI Plus en su versión beta, lo cual nos permite prácticamente utilizar el potencial de nuestro teléfono para llevarlo a una computadora y de esta forma poder pasar las aplicaciones o poder utilizar precisamente nuestro teléfono desde una computadora con mayores facilidades, cosa que desafortunadamente en la versión global aún no tenemos. Lo mismo se replica con la sección de personalización, que afortunadamente en la versión china tenemos muy bien organizada con todos los atajos más importantes y nos olvidamos de ese diseño antiestético que desafortunadamente la versión global aún conserva, en donde tenemos dos diferentes opciones, en donde nosotros tendremos que elegir manualmente nuestro wallpaper, la pantalla Always on Display y todas las funciones adicionales que nosotros queramos modificar, pues lo tendremos que hacer buscando en los ajustes un poco ocultos de la versión global. Mientras que la versión china todo lo tiene súper organizado e incluso cuando nos vamos a las fuentes, nosotros tendremos la oportunidad de elegir la que más adecue a nosotros, teniendo la nueva fuente de Xiaomi que es Mi Sans, mientras que en el mercado global pues nos quedamos con lo mismo. Más adelante cuando nos vamos a la sección de privacidad, en el caso de la versión china contamos con un gran catálogo de funciones y es que tendremos distintos ajustes para poder protegernos a otro nivel que actualmente desafortunadamente no permite la versión global, mucho de esto es limitado por la misma Google. Pero las funciones que ofrece Xiaomi es por ejemplo, conocer el comportamiento de todas las aplicaciones, también poder proteger nuestro portapapeles, o sea todas las cosas que nosotros copiemos, del mismo modo tener un modo incógnito que quita todos los permisos a las aplicaciones para poder tener mayor privacidad, además de poder proteger nuestra ubicación, proteger nuestra privacidad dentro de la red, limitar el uso de la cámara para ciertas aplicaciones o para todas, aunque en la versión global se compensa con algunas funciones que la versión china no tiene, por ejemplo la de limpiar el altavoz, en el caso de que nosotros tengamos algo de polvo, o que este dispositivo cuente con protección contra agua, pues utilizará diferentes sonidos para poder sacar todo el agua o el polvo que se tengan en los altavoces, algo bastante bueno y que en la versión china no me he encontrado, lo mismo con el modo belleza para las videollamadas, cosa que en la versión global tendremos que activar en esta función, mientras que en la versión china no tenemos oportunidad de desactivarlo, ya que viene preactivado de fábrica, y cuando hagamos videollamadas esta ya la tendremos activada. Más adelante, en la versión global tenemos algo llamado bienestar digital, y también la oportunidad de limitar ciertas aplicaciones para poder concentrarnos. Bueno, pues la opción creada por Xiaomi, la versión china, pues nos ofrece algo mucho más estético y con mayores oportunidades de poder personalizar todo esto, y también tener la información más certera sobre cuánto tiempo estamos en las aplicaciones, en primer plano, en segundo plano, vaya muchísimos detalles. Mientras que la opción ofrecida por Google es un poco menos estética, nos ofrece prácticamente la misma información, pero pues no es tan atractiva. Y lo mismo con el modo concentración, que también se utiliza la versión de Google, y no necesariamente la creada por Xiaomi. Del mismo modo, contamos con un modo light en la versión china, el cual es bastante interesante, por si tú quieres dar el teléfono a un adulto mayor, o pretendes tener las menores complicaciones en tu teléfono, pues podremos utilizar esta función para ver los íconos mucho más grandes, y poder apreciar todo el contenido de forma mucho más sencilla, cosa que en la versión global, pues tampoco tenemos. Lo mismo también se replica en las aplicaciones nativas de Xiaomi. Por ejemplo, en la galería nos encontramos con prácticamente el mismo diseño, pero en la parte superior nos encontramos con una sección adicional, donde nos encontraremos con diferentes herramientas y funciones, que nos permiten editar video, que nos permiten crear collage, nos permiten hacer muchísimas cosas que sí podemos hacer en la galería global, el tema es que no lo tendremos en una sección bien organizada, para poder tenerlo todo de forma más sencilla. Desafortunadamente, la versión global nos hace esta tarea un poquito más complicada. En cuanto a la aplicación de seguridad, nos encontramos con prácticamente las mismas funciones en cuanto a importancia, pero sí que contamos con una sección especial en la versión china. Vaya, el orden cambió un poco, y esto mismo se replica también en algunas otras aplicaciones, donde vemos que el orden es un poco diferente, pero prácticamente nos están ofreciendo las mismas herramientas y las mismas funciones. Por ende, es que en general, en este sentido, no vamos a tener mayores inconvenientes. Sin embargo, sí que hay unas ventajas de, por ejemplo, tener esta versión. Por ejemplo, a nivel de anuncios, tanto la versión china como la versión global tienen muchísimos anuncios, y están plagadas de ellos. El tema es que la versión de Xiaomi.eu, que es prácticamente la versión china, pero trasladada en multilinguaje y con los servicios de Google, pues nosotros vamos a poder tenerla sin anuncios, sin aplicaciones preinstaladas, y prácticamente tener la versión de Xiaomi más limpia que puedas conocer. Lo cual, en verdad, se agradece, y podemos tener un dispositivo prácticamente limpio. Por lo cual es que sí, te recomiendo mucho probar esta versión de Xiaomi.eu, y si tú quieres instalarla en tu teléfono, ya sea global o tengas la versión china, te recomiendo que lo hagas y que busques algún tutorial en YouTube, donde seguramente encontrarás cómo hacerlo para los diferentes teléfonos móviles. Por otra parte, en la versión global, nosotros estamos utilizando prácticamente las aplicaciones de Google, tanto para el teléfono como para los mensajes. Esto es algo que implementó la compañía de Xiaomi desde hace poco, pues en la versión china utilizamos las aplicaciones nativas de la misma compañía, tanto para mensajes como para llamadas. Por ende, es que tendremos la posibilidad de grabar nuestras llamadas telefónicas sin que la otra persona se entere, cosa que desafortunadamente en las versiones globales está totalmente limitado. Y de hecho, en las próximas versiones de Android, esto se va a restringir aún más. Por ende, es que las limitantes aumentarán muchísimo más. Mientras que si tú cuentas con estas rooms personalizadas, o cuentas con las versiones chinas, pues no tendrás nada de qué preocuparte. Aunque esto también viene con algunos inconvenientes. Por ejemplo, en la versión global, nos avisará cuando estén utilizando algunas aplicaciones nuestra cámara o nuestro micrófono. Y esto lo veremos en la parte superior, una de las funciones que ha implementado recientemente Android 12. Pero, en la versión china, pues no contamos con estos beneficios. Por ende, es que, pues sí, no tendremos este aviso en la parte superior que nos dice si alguna aplicación está utilizando nuestra cámara o nuestro micrófono. Algo que solamente tendrá la versión global. Y de ahí en adelante ya no me encontré con mayores diferencias. Yo hace unos años, cuando tuve mi primer teléfono de Xiaomi, precisamente todo lo que me gustaba era los beneficios con los que actualmente cuenta la versión china. Pero que desafortunadamente poco a poco han ido demeritando la versión global y han ido implementando más funciones que Google obliga a las marcas a tener. Pero si tú quieres gozar de todas esas ventajas que antes solía dar la compañía de Xiaomi, te recomiendo instalar la versión de Xiaomi.io o en su defecto quizás optar por las versiones chinas, que suelen ser hasta más económicas y que también tienen muchas más funciones e incluso las actualizaciones las vas a recibir mucho antes de lo que las van a recibir en el mercado global. Pero bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar las notificaciones. Yo soy Eric Montaño, esto es Tengo TV y nos vemos hasta la próxima. Chau.